Rolly Romero aceptará pelear con Ismael Barroso. Repito, Rolly Romero aceptará pelear con Ismael Barroso, el venezolano. Comenzamos, mi gente. Gracias, gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, ya vimos ya lo que hizo Ismael Barroso, este abuelito de 40 años, de quien creo que es extremadamente admirable. Lo que sigue logrando en el boxeo, no debió perder nunca y mucho que le detuvieran la pelea con Rolly Romero hace unos meses. La noche del sábado va con O'Hara Davis y O'Hara Davis ya estaba hablando de que yo voy a pelear con Rolly Romero. Pero nadie me va a sacar de esta pelea. Si Ryan García quiere pelear con Rolly Romero, tiene que primero pelear conmigo. Yo no voy a irme a un lado, no voy a aceptar ningún aside money, dinero por irme hacia el lado. Bueno, el primer asalto vino a Barroso. Todo empezó con un izquierdazo y después lo liquidó. Hay que recordar que la pelea entre Barroso y Rolly Romero hace unos meses fue un escándalo. Un escándalo porque la detuvo Tony Wills, que la volvió a hacer ahora otra vez en esta cartelera de Barroso con el encuentro, el combate de Berger Ortiz. Por cierto, creo que Tony Wills lo está haciendo mal, muy mal, desgraciadamente. Y creo que es un salón de la fama. Es un Hall of Famer como juez, como árbitro. Pero creo que ahora lo está haciendo muy mal. Bueno, hay que recordar que esta pelea la estaba ganando Barroso. Y de momento, en un intercambio, viene Tony Wills y la detuvo. Se armó un gran escándalo. La AMB no pudo echarse a un lado ni hacerse de la vista gorda. Y tuvo que decir que venía la revancha, que había que hacer la pelea. Rolly Romero después, que si no me acepto con fulano, con mengano, alegó estar lesionado. Y la AMB pidió pruebas. Tengo pruebas y entonces digo, ¿sabes qué? Mientras esté fuera, vamos a hacer un título interino. Es el que acaba de ganar Ismael Barroso, el hombre que entrena, el venezolano de 40 años, que entrena en Miami con el Moro Fernández. Entonces, el que gana esta pelea debe ir con Rolly Romero. Pero el escenario cambia. Y lo vieron ustedes en otro video que puse aquí en YouTube y en Facebook también. El escenario cambia porque Ryan García, de momento, que lo mismo va para allá que para acá, que no se sabe si va a ir a palo o rumba. No sabemos si se peina o si se hace papelillos. Ryan García en sus redes dice, ya le he ordenado, le he pedido a mi equipo hacer la pelea con Rolly Romero. Sin que nadie la haya ordenado, por cierto, de la AMB. Esto es lo interesante. Sin que nadie haya dicho que va Ryan García. Porque el que tiene que ir ahora mismo es Ismael Barroso. Entonces, la pregunta que yo les hice para el video es, Rolly Romero, después de la pelea que tuvo con Barroso, que fue su última, ¿va a ir a la revancha directa? ¿Va a aceptar ir a una revancha directa? Va a decir, ¿sabes qué? No quiero más controversia. Yo a Ismael Barroso le gano siempre. ¿Saben qué? No solo que le voy a ganar, sino que lo voy a noquear. Lo va a aceptar porque la diferencia de dinero que hay para Rolly Romero en una pelea entre pelear con Ismael Barroso y pelear con Ryan García, la diferencia de dinero es descomunal. Descomunal, claro. También hay que tirar otra cosa aquí que pica. Y es que Rolly Romero está con PVC. PVC se fue para Amazon Prime. Ryan García está con Dazón. Ryan García ganó mucho dinero en su pelea con Gervonta Davis, en la que terminó noqueado, según tenemos entendidos todos. Tenemos entendidos todos. Pero Ryan García está con Dazón. Entonces una pelea con Rolly Romero, que es el campeón, ¿dónde se haría el combate? ¿En la casa de Rolly Romero, que es Amazon Prime con PVC, o en la casa de Ryan García, que es Dazón? Ahí es donde estamos, con otro problema también. Bien, fíjense, fíjense, ahí estamos con otro problema también. Y no sabemos qué va a pasar. Cuando en el boxeo nos ocurren estas cosas, no sabemos qué va a pasar. Oscar de la Hoya, quien tiene una bronca legal. Fíjense cuántas cosas estoy tirando para la olla. Donde todo se mezcla y no sabemos qué va a pasar. Oscar de la Hoya, que ya protestó por todo lo que tuvieron que ceder en esa negociación para que Ryan peleara con Gervonta, con el Tank. Oscar de la Hoya aceptará ser la parte B otra vez en el tema promocional que se transmita la pelea por Amazon Prime. ¿Será una colaboración? ¿Podrá recibir más dinero ellos? ¿Será por Amazon Prime y por Dazón y lo transmitirá Amazon Prime? ¿Y Dazón tomará la señal? ¿O podrá ser su propia señal? Todo eso lo tenemos ahí en duda. Yo creo que lo que hay que resaltar más que nada más que todo, como quieran decir la frase lo que hay que resaltar es que Ismael Barroso se ganó otra oportunidad de luchar por un título mundial a sus 40 años. Ismael Barroso se lo ganó. Ismael Barroso se merece pelear por ese título mundial. Yo estoy seguro, se los mencioné que el dinero por salirse un step aside money y dejar que peleen Raya García con Rolly Romero si es que se ponen de acuerdo que el dinero para Barroso sería muy, muy bueno y entendería perfectamente que aceptara el step aside money con la condición de que pase lo que pase el que gane o pase lo que pase si el que gane después lo deja vacante su problema él iría por ese título mundial de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo entendería perfectamente eso porque al final los boxeadores están por el dinero tienen que sacar máximo provecho mientras estén activos y en el caso de Barroso más crítica la situación en el sentido de que Barroso repito, tiene 40 años tiene que más todavía buscar ese dinero entonces vamos a entender las cosas como son vamos a a analizarlo vamos a decir ¿saben qué? si si Barroso decide que no se da a un lado que no se da a un lado pues tendría que pelear Rolly Romero pero yo no sé y no puedo asegurar aquí que Rolly Romero quiera pelear con Ismael Barroso no he visto a Rolly Romero no lo he leído si ustedes lo han visto me avisan no lo he escuchado no lo he visto que Rolly diga que sí quiere la revancha con Barroso y que quiere pelear con Barroso porque Rolly también quiere su dinero y se lo merece Rolly quiere una plea de dinero y Ryan Garciana significa mucho dinero a Rolly Romero a su familia y a su equipo y eso es lo que va a buscar sin duda alguna eso yo no tengo ninguna duda aquí entra la AMB de Gilbertico Mendoza ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo que van a buscar? ¿qué es lo que van a determinar? en este caso todo eso lo tenemos pendiente y sigue abierta la pregunta para ellos para ustedes y para mí para todos nosotros Rolly Romero peleará con Ismael Barroso ¿qué les parece a ustedes? si les gusta el video por favor regálenme un like suscríbanse recuerden los de YouTube busquen los productos que tenemos aquí que pueden ahorrar mucho dinero en Facebook denle like conviérsense en followers búsquenme en Instagram arroba vikingo martel y pasémosla bien en TikTok arroba el vikingo martel ahí estamos ahí la estamos pasando muy bien y nos estamos divirtiendo gracias por estar aquí yo soy Eduardo Martel el vikingo gracias por ver el video